Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta actividad que complementa los temas que estamos desarrollando en el programa, ya que tiene relación con todo lo que conversamos recientemente en cuanto a enfermedades cardiovasculares y que también incluían enfermedades metabólicas. No tuvimos oportunidad de desarrollar este tema en particular porque la cantidad de contenido es muy grande y uno tiene que seleccionar de alguna forma cuáles son los aspectos que se deben tener más claros y más concretos. Sin embargo, el tema que vamos a evaluar hoy que es la condición llamada apnea obstructiva del sueño y su relación con la obesidad es no solo una situación frecuente, sino también muy importante, ya que guarda relación prácticamente con muchas de las condiciones de índole cardiovascular, metabólico, hormonal, incluso de índole psiquiátrico que los pacientes pudieran presentar como motivo de consulta. Vamos a revisar datos muy concisos de este tema y pues la mayor parte de la información que obtuve para el desarrollo del mismo viene de esta relación que es un artículo sobre el abordaje de los pacientes con apnea obstructiva del sueño y obesidad publicado recientemente en la revista de endocrinología clínica y metabolismo en marzo de este año. De forma general, tenemos que recordar que la prevalencia de obesidad va en aumento. En la actualidad en Estados Unidos se estima que alrededor del 40 a 42 por ciento de la población tiene obesidad. Casi un 65, 70 por ciento tiene sobrepeso y obesidad. Y en Guatemala el porcentaje de población afectada con esta condición ronda el 30, 33 por ciento. Si incluimos sobrepeso y obesidad, más del 60, 65 por ciento de la población tiene esta situación. La apnea obstructiva del sueño constituye una condición en la cual se da una obstrucción parcial o total durante el sueño del ciclo respiratorio, pues manifestado con o sin hipoxia, pero que altera la dinámica de descanso reparador y adecuada oxigenación durante la noche. La forma de evaluar la severidad de esta condición es a través de la determinación del índice apnea y hipopnea que se efectúa realizando una prueba de polisomnografía, como vamos a discutir un poquito más adelante. Los síntomas más frecuentes de apnea obstructiva del sueño constituyen ronquidos, sensación de agomento nocturno durante el sueño, respiración ruidosa. Puede ser visible periodos de apnea. No es muy frecuente, pero sí se puede presentar. Y lo que es muy frecuente, la gran mayoría de pacientes lo tienen, es fatiga, cansancio excesivo, sueño excesivo diurno, problemas de concentración, cambios en el estado de ánimo, irritabilidad también. Y como factor de riesgo, aunque hay muchos, el género del paciente, es decir, el ser varón o ser mujer, implica una diferencia. La condición es mucho más frecuente en varones que en mujeres. La edad también es un factor de riesgo importante. En la medida que uno va aumentando la edad, se puede manifestar con más frecuencia. Las condiciones de estilo de vida, el sedentarismo, el alcoholismo, el tabaquismo, el exceso de peso, mal patrón de manejo del estrés y la ansiedad, son condiciones que pueden incrementar el riesgo o la posibilidad de tener esta condición. Y existe una relación, de hecho, en doble vía entre la obesidad y la obstrucción del sueño en cuanto a sus causas y en cuanto a su influencia de severidad. Vamos a discutir estos dos casos de forma muy breve. Son dos casos ilustrativos. El primer caso es un varón de 54 años, no fumador, obeso y con diabetes tipo 2. El peso máximo que registra es hace un año con 120 kilogramos de peso. En el último año ha perdido solamente 5 kilos. Y consulta con hipertensión mal controlada, dislipidemia. Está en tratamiento con neformina, linagriptina, dapaglifosina, rosubastatina e irversartan. Se manifiesta irritable con datos de depresión, disfunción sexual importante y nicturia. Refiere tomar dos cervezas por la noche y de plano no hace ejercicio. Su índice de masa corporal actualmente es de 45 kilogramos por metro cuadrado, lo cual lo ubica en un cuadro de obesidad severo. La circunstancia abdominal es de 118 centímetros de diámetro. La presión arterial a su evaluación está en 165 sobre 110. La hemoglobina en 16. La hemoglobina glucosilada está en 10%. Y tiene alteración de los triglicéridos. La gamma glutamitransferasa, la alaninoamino transferasa y el ácido órico. Sus niveles de testosterona y de la proteína fijada de las hormonas sexuales están más o menos bien. Y las otras hormonas, LH, FSH, prolactina y pruebas de función tiroidea están normales. El segundo caso es una mujer de 58 años, enfermera, que consulta con fatiga, niebla mental, nicturia de tres veces por noche, sensación de bochornos o calores intensos desde los 49 años que mejoraron con terapia de reemplazo hormonal, pero que últimamente han vuelto a presentarse. Tiene obesidad crónica. En algún momento se le diagnosticó con un síndrome de ovario poliquístico. De hecho, requirió de reproducción asistida. Y durante su embarazo padeció de diabetes gestacional e hipertensión arterial severa. Recientemente se le encontró con arritmia de tipo operación auricular que requirió cardioversión y a su evaluación inicial presenta un índice de masa corporal en 33 kilogramos por metro cuadrado, una circunferencia abdominal en 110 centímetros de diámetro, la glucosa en ayunas está alterada, los triglicéridos están elevados y la ALT está elevada. Su preocupación principal y motivo de consulta es que quiere bajar de peso y está preocupada por el riesgo de progresar a diabetes. La prevalencia de la amniostructiva del sueño de forma global en varones casi llega al 40 por ciento. Esto sin incluir específicamente pacientes con factores de riesgo de forma general en la población. Y si hablamos de amniostructiva del sueño, moderada, severa, lo cual implica tener un índice de amniopomnea mayor de 15, es casi del 20 por ciento, está en el 17 por ciento. Las mujeres premenopáusicas tienen la mitad de estas prevalencias, pero esta diferencia se pierde en la postmenopausia, alcanzando básicamente los mismos porcentajes de afección. De hecho, hay una relación directamente relacionada entre el aumento del peso y el incremento de la frecuencia de este síndrome. Por cada 10 por ciento de aumento del peso, se incrementa hasta seis veces la posibilidad de tener amniostructividad del sueño. Los dos factores más importantes desde el punto de vista fisiopatológico tienen que ver con la hipoxia intermitente y con las variaciones de la presión intratorácica que se dan durante estos ciclos de amniopomnea nocturnos. Estas dos situaciones van a generar un incremento del estrés oxidativo con alteración de la función endotelial, procesos de activación constante de la inflamación con incremento de la secreción de interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, hipercoagulabilidad y cambios neurohormonales, sobre todo en relación a la sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y principalmente de hecho de esta última, de la aldosterona. Si hablamos específicamente de pacientes con diabetes tipo 2 o intolerancia a la glucosa, el 80 por ciento tiene amniobestructividad del sueño. Es muy frecuente que los pacientes con amniobestructividad del sueño también tengan alteración de los lipis, sobre todo la dislipidemia característica o típica de la resistencia a la insulina, con triglicéridos elevados y colesterol HDL bajo. La frecuencia también de enfermedad de hígado graso no alcohólico se ha incrementado en este segmento de población y también el riesgo de que si se presentan en combinación, la fibrosis sea un problema que avance más rápido. Los pacientes con hipotiroidismo, 30 por ciento tienen una obstrucción del sueño, pero también hay otras condiciones endócrinas como acromegalia, enfermedad de Cushing y obesidad de tipo hipotalámica, que también incrementan la posibilidad de que tengan amniobestructividad del sueño al paciente. En lo cardiovascular hay afecciones que son frecuentes asociadas a amniobestructividad del sueño. Los pacientes pueden tener hipertensión resistente. Alrededor del 80 por ciento de los pacientes con hipertensión resistente tienen amniobestructividad del sueño. Alrededor del 80 por ciento también de los pacientes que tienen fibrilación auricular pueden tener amniobestructividad del sueño. La diabetes mellitus, ya habíamos comentado que alrededor también del 80 por ciento pueden tener amniobestructividad del sueño. Los pacientes que tienen eventos cerebroasculares, también un porcentaje alto tienen amniobestructividad del sueño, el 70 por ciento aproximadamente. Y dentro de los pacientes que tienen alteraciones de tipo emocional como depresión, el 20 por ciento pueden también tener amniobestructividad del sueño, que no es un porcentaje despreciable. De hecho, es un porcentaje importante. Los pacientes con falla cardíaca también pueden tener una prevalencia relativamente elevada de amniobestructividad del sueño, alrededor del 30, 40 por ciento. Y casi la mitad de los pacientes que tienen enfermedad coronaria importante tienen amniobestructividad del sueño también como parte del síndrome clínico que los está afectando. Hay otras situaciones en las cuales también puede ser frecuente que se presente la amniobestructividad del sueño o que la amniobestructividad del sueño constituya un factor de riesgo para que se presente. Por ejemplo, las infecciones urinarias manifestadas sobre todo por nicturia. Con cierta frecuencia los pacientes consultan preocupados pensando que tienen diabetes y se efectúan pruebas de glucosa porque están teniendo nicturia importante. Dos, tres, cuatro veces se levantan en la noche a orinar, pero puede ser que salgan normales y que realmente lo que estén teniendo es manifestación de la amniobestructividad del sueño. Alteraciones de la función sexual y reproductiva, complicaciones durante el embarazo. Las pacientes que tienen embarazo y que tienen amniob del sueño también pueden tener amenaza de parto prematuro, abortos espontáneos, aumento de la presión arterial durante el embarazo, diabetes gestacional, una serie de complicaciones que pueden afectarla a ella o al bebé en desarrollo. También se pueden presentar cuadros de depresión y ansiedad. En este grupo de pacientes puede ser más frecuente encontrar amniobestructividad del sueño y se ha visto una relación entre la amniobestructividad del sueño no tratada de forma correcta y una mayor velocidad de declinamiento de la función cognitiva en los adultos a través de la vida o del tiempo. Para iniciar el abordaje clínico existen algunas herramientas que nos pueden orientar para obtener una mayor cantidad de información clínica en la historia o para determinar si los pacientes tienen algunos síntomas que deban hacernos pensar con más intensidad en esta posibilidad. Uno puede consultar en la página de la Asociación Americana de Medicina del Sueño para buscar esas herramientas que le permitan diagnosticar la condición de forma más rápida o incrementar la sospecha clínica. Dentro de los síntomas que nos deben llamar la atención para pensar en la condición está el ronquido. En los pacientes con amniobestructividad del sueño es muy frecuente casi hasta el 80% de los pacientes, sobre todo en varones. El hecho de presenciar pausas en la respiración o apneas esto puede llegar casi hasta un 70% de los pacientes que tienen amniobestructividad del sueño. Periodos de ahogamiento durante el sueño, que no es muy frecuente pero puede también incrementar la sospecha clínica, exceso de sueño diurno, insomnio, fatiga. Esto es bastante frecuente. La mayor parte de los pacientes, 60% casi, tienen fatiga como parte del cuadro clínico. Cefalias matutinas, problemas de incluso accidentes en vehículos porque se quedan dormidos o tienen micro sueños ahí y eso provoca accidentes, nicturia, ya lo hemos platicado, y cambios en el estado de ánimo. Todos estos síntomas nos deben hacer sospechar en la condición. En la historia clínica es importante revisar la ingesta de medicamentos. Hay algunos que pueden incrementar el peso y también están asociados a mayor riesgo de amnidad del sueño como los antipsicóticos, por ejemplo, o beta-bloqueadores también. El alcohol, el tabaquismo, son situaciones que pueden relacionarse directamente con un incremento de la frecuencia de la amnidad del sueño. Existe una heredabilidad de hasta casi un 40-50% de la amnidad del sueño en pacientes que tienen un familiar de primer grado afectado. O sea, si los pacientes refieren antecedentes familiares, esta es una situación importante que incrementa la posibilidad de que ellos también lo tengan. La circunferencia abdominal en varones más de 95 centímetros y mujeres más de sí. Y en el cuello, en el diámetro del cuello, en varones más de 42 centímetros y en mujeres más de 39. Eso nos debe hacer sospechar que tengan ya predisposición a amnidad obstructiva del sueño. También hay que descartar que no tengan anomalías anatómicas, sobre todo de vías aéreas superiores. Hipertrofia de cornetes, hipertrofia de las amígdalas, problemas de la formación de la orofaringe, que puedan justificar incluso una evaluación por el otorrinolaringólogo y que sea susceptible de tratamiento quirúrgico. Y siempre hay que buscar comorbilidades. Diabetes, resistencia a la insulina, hipertensión, lipidemia, hígado graso, todo lo que hemos estado conversando. El estándar de oro para el diagnóstico es la realización de polisomnografía en un laboratorio de sueño. En la actualidad se puede realizar también este estudio de forma ambulatoria, sobre todo en los pacientes que tienen una sospecha elevada de tener la condición. Los resultados son bastante compatibles con el diagnóstico. O sea, se podría utilizar desde el punto de vista de costo-beneficio. Pero si hay mucha duda, hay que enviar al paciente a un laboratorio de sueño para establecer la situación, o sea, para diagnosticarla y para estadificar también su severidad de acuerdo al índice de hipopnea apnea que tenga el paciente. Si por hora se registran de 5 a 15 episodios de hipopnea apnea, pues estamos con un cuadro leve. Si se registran entre 15 y 30, estamos con un cuadro moderado y más de 30 por hora es un cuadro severo de la enfermedad obstructiva del sueño. En el abordaje y manejo deben estar involucrados una serie de áreas. El endocrinólogo para el diagnóstico, la sospecha clínica, el manejo de las condiciones metabólicas y endócrinas que el paciente requiera, sobre todo temas relacionados con resistencia a la insulina, diabetes, dislipidemia, peso y en el seguimiento. El neumólogo también para el diagnóstico, establecer la severidad y de acuerdo a esto, el manejo específico para la condición y el seguimiento de la misma. La nutricionista como parte del equipo de trabajo va a lograr que el paciente baje de peso porque la principal intervención que lo va a hacer mejorar de todo es que baje de peso de forma significativa y pues para coordinar obviamente las estrategias nutricionales con este objetivo. El terapista físico o el entrenador personal puede ayudarnos a desarrollar un plan adaptado al paciente para ir poco a poco recuperando su capacidad física, su capacidad aeróbica, la capacidad de hacer ejercicio. No podemos desde el principio en un paciente que ha estado sedentario mucho tiempo pedirle o exigirle que vaya a correr 10 kilómetros al día. Uno tiene que planearlo de acuerdo a su condición actual e ir progresando cada cierto tiempo para que el paciente vaya también mejorando su capacidad física. Y pues también dentro del equipo de trabajo eventualmente hay que considerar al psicólogo y psiquiatra por la frecuencia de afección de situaciones del estado de ánimo que estos pacientes pueden presentar. ¿Qué pasó al final con estos dos casos que presentamos? El primer caso en el varón se añadió el uso de semaglutin y se suspendió la linagriptina. Se reforzó el manejo de las estrategias no farmacológicas con dieta, ejercicio, dejar de beber licor, dejar la cerveza y empezar a activarse físicamente. Después de cuatro meses de la intervención inicial el paciente refería a tener menos ronquidos la circunferencia abdominal estaba en 113 centímetros de diámetro la presión arterial ya estaba un poco mejor 145 sobre 95 ya había un descenso en la hemoglobina glucosilada a 8% y había mejorado los triglicéridos, la GGT y la ALT. Se realizó la polisonografía y se determinó que el índice de apnea y hipomunidad del paciente estaba en 38 con una carga hipóxica elevada y se determinó que debía usar SIPA. En cuanto lo empezó a utilizar cesaron los ronquidos y tres meses después el paciente ya podía realizar caminata de 30 minutos al día se sentía con más ánimo con más energía la circunferencia abdominal había reducido a 108 centímetros de diámetro la presión arterial también había mejorado a 142 sobre 85 y la hemoglobina glucosilada mejoró a 7.2% En el segundo caso ante la alta posibilidad de que la paciente tuviera apnea obstructiva en el sueño se realizó la polisonografía y se determinó que tenía un índice de apnea y hipomnea de 15 se indicó el uso de SIPAP y tres meses después todos sus síntomas se habían resuelto de forma completa No había referido esto antes pero después en el reinterordatorio refirió que hacía con frecuencias snacks nocturnos pero esto lo había dejado de hacer a partir de que empezó con el uso del SIPAP Estaba realizando ejercicio tres veces por semana y los días que no hacía rutinas programadas hacía caminata de 20 minutos pues en el día No había cambios en el peso pero había una mejoría significativa en su perfil metabólico con glucosa y una normal perfil de lípidos adecuado pruebas de función hepática normal la hemoglobina glucosilada en 5.5 y se encontraba en ritmo sinusal en ese momento Con esto iba a terminar la presentación pero justo hoy se publicaron estos datos relacionados con el efecto del tirsepatide que ya hemos visto en el periodo más reciente que tiene efectos importantes en el peso y en los perfiles metabólicos de pacientes con diabetes pero que ahora surgen dos estudios en el Surmount OSA 1 y 2 en los que se documenta que el uso del tirsepatide mejora más o menos en las dos terceras partes de los pacientes que tienen amenazos de actividad del sueño así que es muy probable que en los próximos meses empecemos a escuchar más sobre este aspecto beneficioso del uso de esta terapia con tirsepatide en cuanto al manejo de la amniostructividad del sueño específicamente de esta forma pues ya me despido y espero que nos podamos encontrar en la próxima oportunidad hasta pronto